¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que probablemente este último, bueno no es el último, es el penúltimo que se llama separator o separador en español Quiere decir que va a ser el punto de vista de Natsuki Hay una ruta alterna pero se la vamos a hacer una vez que termine también lo último Así que vamos a empezar, tengo acá mi agüita de maldad y voy a aprovechar este día libre que tengo en uno de mis trabajos Así que vamos a empezar Ah, ahí está, no clique Ruta paralela 3, separator o separador Miércoles, 4 de octubre de 2017 Vamos a ver Eh, sí, probablemente este es el punto de vista de Natsuki La verdad es que ni hace falta decirlo o pensarlo Si vamos al caso vamos de mal en peor porque primero empezamos medio bien y a cada rato vamos a ir hasta lo más jodido Así que No sé, no sé por qué pienso que vamos a tener un punto de vista de su deceso, ¿saben? Pero bueno ¡Ah! ¿Eh? Oh mierda, José No, no, ahora no, no puede estar aquí ahora Salto del colchón atravesando la puerta de la habitación y salto y saliendo al pasillo Al llegar a las escaleras veo a José solo Ha dejado de gritar Ah, no, es el que gritaba la yo Ha dejado de gritar, pero está claro que sigue sufriendo mucho Me apresuro a su lado y sin saber qué más hacer intento consolarlo José, él no está aquí, ¿de acuerdo? No está aquí, cálmate Está bien, cálmate, respira Trato de relajarlo otra vez Solo estoy yo, ¿de acuerdo? Respira Sus ojos empiezan a recorrer la habitación antes de centrarse en mí Murmura algo, pero lo callo Cálmate un poco, ¿sí? Respira por la nariz Su respiración errática sigue siendo alarmante, pero parece que se está calmando Está haciendo un esfuerzo por controlarlo, lo cual es una alivia Ok, bien, así está mejor Lo estás haciendo genial Mientras recupero mis propios sentidos, no puedo evitar preguntarme qué fue lo que lo provocó Una pesadilla probablemente Probablemente no sea nada, pero... Sin embargo, para estar segura, probablemente debería preguntar ¿Qué demonios fue lo que pasó? Todavía callado y un poco mudo Balbucea una respuesta Otra vez voy a... a ver Yo... Probablemente sea mejor que no te lo diga ¿Por qué no? Una pesadilla No es tan difícil imaginarlo Cierto Por desgracia, no es difícil imaginarlo Es solo que... ¿Le está pasando una factura tan grande? Debería haberme dado cuenta antes Dios, lo siento, José No te disculpes No es tu culpa Dejando de lado esto, suspiro Sé que es mejor no intentar hablar de eso Probablemente sea mejor no hablar de eso, así que... Si tú lo dices Solo sigue respirando, lento e inconstante Eso ayudará Ok Sigue respirando después de un momento Se tranquiliza lentamente Pero sin explicación alguna Se levanta del sofá Y va corriendo hacia la ventana Desaparece bajo las cortinas Probablemente para ver bien la calle Pero no puede estar buscando a papá Él no Por supuesto que se trata de papá Tiene que ser Eso explica todo lo extraño de ayer Pero... ¿Cómo diablo se enteró? ¿Acaso él... ¿Lo sabe? ¿José? Jala de las cortinas Tratando de quitárselas de encima Una vez libres Sus ojos culpables Se encuentran con los míos No creo que me lo digas Sin presionarlo ¿Crees que tal vez? Ahora sea el momento de decirme ¿Qué te tiene tan... Bueno ¿Qué te tiene tan preocupado como... ¿Qué te tiene tan preocupado como para gritar a muerte Mientras duermes? Y mirar por la ventana Como un fo... Como un loco a las 5 de la mañana Ni arriesgo mencionar lo innombrable Déjame adivinar Por fin te has dado cuenta de lo loco que está mi padre Yo... Peor ¿Cómo puede ser? Peor Yo... Se queda en silencio claramente Tratando de organizar sus palabras Sinceramente tengo un poco de miedo De escuchar lo que tiene que decir Pues en algún momento lo tienes que saber A ver No sé... ¿Qué sentido? O sea... Tú sabes algo de lo que él no sabe O sea... No puedes quejarte Ya hemos hablado del tema ¿Saben? Sin embargo Antes de que pueda preguntarme Para que... Para lo que pueda decir Recibo mi respuesta Lo sé ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? Vi a tu papá El... No, 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 no Puede Puedo sentir la bilis subiendo desde mi estómago Al escucharlo Los nervios de mi espalda se erizan Es lo último que quería oír Tal vez Tal vez esté imaginando cosas Tal vez solo fue en el sueño ¿Tú? ¿Fue en el sueño? Bueno Sí, pero... No Lo vi Detente Cuando salí con Sayori El lunes ¡Mierda! Es real Está pasando de nuevo Estábamos regresando a casa Y él Pasó por delante de nosotros ¡Oh mierda! Él no puede verme No ahora Antes de que José pueda decir otra palabra Yo me apresuro a pasar junto a él Y cierro la cortina de un tirón Me muevo hacia la ventana Agarrando las cortinas Y las cierro Suelto la primera pregunta Que se me viene a la mente ¿No te ha visto, verdad? No Él estaba mirando Mirando algo que estaba entre nosotros Como si no estuviéramos allí No tenía ninguna razón Para reconocernos Así que ¿Por qué demonios no me lo dijo? ¿Por qué demonios Ella no me lo dijo? No puede ser alguien Malditamente sincero No puede ser alguien Malditamente sincero Conmigo Por una vez en mi vida A ver Tú básicamente le estás ocultando Que tu papá Sabe perfectamente Donde viven Él y Sayori O sea No puedes O sea No puedes pedir Sinceridad Si tú no lo eres Con la gente Más encima Que con quien te está dando techo ¿Dónde estaba? Estaba al final de la colina Ya sabes El grande El que lleva a la cima Del acantilado Yo he estado ahí Si Conozco el lugar Eso sería como A 20 minutos de distancia ¿No? Si Espera ¿Estás seguro De que era él? Lo reconocí Reconocí el coche Estaba fumando Como cuando Lo vi por primera vez No puede No ser él Oh Oh si Es él Ese es el pedazo De mierda Ojos muertos Y fumador De Wilmington Aquí en la ciudad Cazándome como si fuera una presa Ok Ahora viene la parte En la que realmente Me voy a arrepentir ¿Y cuándo demonios Pensabas en decírmelo? Él balbucea Tratando de formar una respuesta Estaba por decírtelo Yo solo Si dices Lo que creo Que vas a decir Yo solo pensé Que sería lo mejor Para ti Como lo suponía Maldita sea Por supuesto Que lo hiciste Para protegerme Eso es lo que Tú piensas José No puedes ocultarme Mierda como esta Lo siento Sabía que tenía Que decírtelo En algún momento Pero Tenía miedo Dios Sabes lo que esto Significa ¿Verdad? Significa Que no se ha tomado Mi oír a la ligera Está ahí fuera Me está buscando Y si no me voy Ahora mismo Los encontrará Porque sabe Donde vives Y si solo cuestión De tiempo Que pase lista Y encima No se lo dices Espera No te vayas Que no me vaya José Si me quedo Estarás al tanto Peligro Como yo ¿Acaso sabes Lo que haría Si te encontrara Conmigo? Sé que no Necesitas responder A eso La pesadilla Probablemente Lo hizo por él Tengo una buena idea Solo Escúchame ¿De acuerdo? Necesito que pienses Lógicamente Sobre esto Yo Pensar de forma Lógica Bien Bien Entonces Digamos que te vas ¿A dónde irías? Soy incapaz De pensar una respuesta A menos que Aunque odie decirlo No hay ningún otro lugar ¿Verdad? Está la familia De mi madre Pero Está demasiado lejos Añade el hecho De que la última vez Que los vi No querían tener Absolutamente Nada Oh Fuck Añade el hecho De que la última vez Que los vi No querían tener Absolutamente Nada que ver conmigo Con mamá O con papá Y Sí Ahora Solo hay dos soluciones O nos quedamos Encerrados aquí Durante un mes No te atrevas O vamos a la policía No puedo evitar Hacer una mueca Al pensar No voy a entregarme A esos inútiles Ni ahora Ni nunca Seguramente A estas alturas José sabría Que es mejor No proponer esa idea ¿Y cuál sería Según tú Tu mejor idea No sé Ok No De ninguna manera Oye Tú eres la que me dice El de lo peligroso Que es este hombre ¿Qué tal si vamos Directamente a la gente Cuyo trabajo Es encerrar a escorias Como él Porque nunca Estaré maldita mente Preparada para hacer esto Pero No puedo admitirlo Ante él ¿Verdad? Pensará Que soy una A ver A ver A ver Este es el punto de vista De ella Sí Pero A ver A ver Si no pensara Si no pensara Que No eres una cobarde Una débil O una inútil En teoría No 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 voy a seguir Este tren De pensamiento Ahora mismo Necesito Quitármelo De la cabeza Y pensar Lo he dicho Un millón de veces José Y lo volveré a decir Ellos No Harán Una Puta Mierda Me arrastrarán Por el sistema El trauma Todo eso Todo de nuevo Todo para nada No puedes No pueden hacer eso Sí Porque has tenido Mucha razón Hasta ahora Cuando tenía Diez años No cumplían las normas Ni me ayudaban Así que ¿Por qué iba a esperar Que lo hicieran ahora? Escucha Siento que haya pasado eso Es esto O no se encuentra ¿No? No lo entiendo No hace falta Que lo entiendas Solo tienes que Escucharme por una vez Entiendo el miedo De verdad Lo entiendo Pero este hombre Está poniendo Tu vida en peligro Wow Qué novedad Y me asusta Que no estés recibiendo La ayuda que necesitas Porque tienes miedo De hacer que ese imbécil Se enfrente Las consecuencias De sus actos Ya Ya te dije ¿Por qué no voy a...? Él grita Cortando lo que iba a decir No es suficiente Natsuki Oh Vete a la mierda José ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no te metes En esa cabeza hueca tuya Que no voy a acudir A la policía? Necesito dejarte bien claro Que no quiero Que mi vida Sea arrastrada Delante de todo El puto mundo Tengo que parar esto Y qué otro método tienes O sea No te queda de otra Tienes O sea Aunque te duela Vas a tener que hacerlo En algún momento Alguien lo va a saber Ya sé Ya sé cómo hacerlo Si llamas a la policía ¿Puedes acompañarme directamente a mi casa? Eso sería una sentencia de muerte De acuerdo No llamaremos a la policía Finalmente Me siento mal por decir eso Pero no tenía otra opción ¿Verdad? ¿Ahora qué? Bien, bien Dejando a un lado La disputa familiar Recuerdo a mi tía Y a mi abuela Ellas nunca supieron Es decir Claro que sabían Que papá Era un pedazo de basura Ladrón Y creen Que les robaba a todos Y los imbéciles Nos involucraron A mi mamá Y a mí con él Pero nunca supieron De mí Y del abuso Y sé que Se pondrían De mi lado Por esto Tendrían que hacerlo Mamá huyendo Tendría que haber Levantado algunas cejas Y finalmente Puedo darles La historia completa O sea Básicamente Es dejar Que tus padres Directamente Tu madre O algún tutor Básicamente Acuda a la policía Y no dejar Que él haga eso Ya antes de nada No entiendo eso O sea No 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 comprendo Yo fuera de joda No comprendo De verdad De verdad O sea Es lo mismo Pero con otras personas O sea No sé por qué No dejas que Él acaso Haga Haga Eso Ya de la nada Y ya de por sí Se pueden ahorrarse El tiempo Y quieres que Y quieres ir directamente A un lugar En donde está Muchos kilómetros Para dar eso Puede ser Recién Hacer Exactamente eso No entiendo No Ok La abuela puede Solo Dame un tiempo Para empacar Tal vez pueda Llegar a la familia De mi madre ¿Cómo piensas hacerlo? ¿No es tan Como en la otra Punta del país? ¿Estás aquí Para derribar Cualquier rayo De esperanza? Yo No Lo sé Dios Sacudo la cabeza Buscando ideas Trenes Reservaré un viaje En línea No Incluso si José Estuviera dispuesto A pagar por ello Sería demasiado caro Dios ¿Por qué fuimos Tan descuidados? ¿Por qué fueron Tan descuidados? No piensan en nada Y bueno La verdad Yo me estoy quejando Demasiado Pero fuera de broma Hermano Básicamente Lo que todo Todo el tiempo Hicieron Lo hicieron Muy Mal No lo sé Escucha ¿Quieres comer algo? ¿Ahora? Tómate unos minutos Para intentar calmarte ¿Quiero? ¿Sabes qué? Sí Es mejor eso Que dar vueltas En círculos Como le estábamos haciendo Asiente con la cabeza Desapareciendo En la cocina Lo sigo Agarra un par de tazones Y algunos cereales Sirve el cereal Luego sigue Un poco de leche Lo pone sobre la mesa Y en silencio Hace que se me acerque Me siento Sobre los crujientes Copos de maíz Me doy cuenta De los jodidos Que estamos los dos No solo está papá En la ciudad Sino que es muy posible Que venga hasta aquí O incluso Hacia Sayori Oh Dios Sayori No puede imaginarme A mí misma Diciéndole a Diciéndoselo a José Al menos no a la cara Dios Realmente He jodido esto Para todos ¿No es así? Si no lo hubiera escuchado Podía haber manejado A papá Durante un mes O más O el tiempo Que fuera necesario Entonces Habría sido libre Nada de llamar A la policía No habría problemas Pero no José Los problemas Que han traído Este plan Superan con creces Lo bueno Pero Todavía estoy tratando De ver el lado positivo José puede ser La mitad De la razón Por la que estamos En este lío Pero si me preocupo Por él Y tengo que dejar De ser mala Con él Porque si no lo hago Me alejaré Me alejará Como todos los demás Y entonces No tendré A nadie Antes de darme cuenta He terminado Mi desayuno Arrojo mi tazón Vacío al fregadero Y sobre el de José Bueno De vuelta al ruedo Tomo asiento En el sofá Preparándome Para lo peor Paso un minuto Más o menos Sin decir Absolutamente nada Y luego ¿Puedo ser honesto Contigo Natsuki? Oh ¿Ahora estás empezando A ser honesto? Oh sí Antagonizando un poco más Porque eso te llevará A alguna parte idiota De acuerdo Lo siento Dispara Por favor Ten la respuesta A todos mis problemas O al menos Uno de ellos Todo para Todo parecía tan claro Al principio Pensé que tenía Todo bajo control Pero ahora Es como si no pudiera Pasar un segundo Sin imaginar Que algo va a salir mal Y ahora Te arrastré a ti A esto Y yo Debería hablar Oye Espera Mira Sé que nosotros Fingió una tos Para no caer En esa confusión Todo esto Puede ser un problema Pero es Nuestro problema En todo caso Nos arrastramos Mutuamente a esto Así que no intentes Echarte toda la culpa A ti mismo Solo No vuelvas a ocultarme Cosas así Por supuesto Transparencia total A partir de ahora Bien Sé lo que eso significa Tendré que aclararme Con las opciones Me va a odiar Por esto Pero Tenemos dos opciones Porque no vamos A llegar a ninguna parte Ocultándonos cosas El uno al otro Habló la reina de Roma Él me odiará Más si no lo hiciera ¿Verdad? Especialmente En cosas como Esta Sí A pesar de lo Tranquilizador que suena Yo no puedo Simplemente no puedo Sé que perderá Por completos Sé que se perderá Por completos Si le digo Y después de esta mañana Estoy asustada Dios Soy una maldita Hipócrita Me apoyo en su hombro Para consolarme ¿Qué hacemos José? Bueno Ya conocen Nuestras opciones O esperamos A que cumplas 18 años Mal O te esfuerzas Por recorrer Unos 400 kilómetros Para llegar A la familia De tu madre Mejor O Sí ¿Quieres que sea honesto? Seré honesto Pero no importa Lo que pase Estoy contigo ¿En serio? En serio Tal vez Tal vez Él esté de acuerdo Con esto Bueno No estoy bien con esto Pero aún así Él estaría de mi lado ¿Verdad? Además Solo tenemos 32 días Para ir 32 días Intento dos Así que solo tenemos Que agachar la cabeza Hasta noviembre Quizás así Nos note Entonces No habría posibilidad De que los policías Te enviaran de vuelta Como le hicieron antes Eso es solo una parte Del problema José Ok Eso suena como Un plan Estoy segura De que es un hecho Pero eso significará Que no habrá escuela No puedo arriesgarme Oh Sí Simplemente tenemos Que tratar De mantenernos al día Con nuestros trabajos Vamos a recibir Un duro impacto Pase lo que pase Pero podría ayudar Por supuesto Y oye Podríamos hacer Algo divertido Creo que el factor Diversión Depende del tema Pero Sí me gustaría Te amo José Yo también te amo Y siento No haber Haberte dicho Bueno Ya no hablemos De eso Opto por ahogar Mis penas Con algo De televisión Basura Pero el bostezo De José Hace que me Desanime No puede Haber estado Durmiendo bien Con todo esto En su espalda José Deberías Intentar dormir Un poco Dormir De verdad Pareces Bastante Desesperado Por ello Diablos Me vendría Bien un poco Despacio Para respirar ¿Estás segura? Puedo mantenerme Aquí Aunque ¿Me prestas Su teléfono? ¿Por qué? Voy a hablar Con Sayori Le diré Que no iremos A la escuela Por el futuro Que se aproxima Oh Sí Claro Me da su teléfono Hay un cargador En la parte Tercera Del televisor Me levanto Del sofá Y me dirijo Al televisor Y urgo en él Al poco tiempo Lo encuentro conectado A uno de los puertos USB No sabía que los televisores Tuvieran puertos USB El televisor de mi hermana De mis dos hermanas Tienen Para puertos USB Bueno Tres de hecho Mis tres hermanas Sí Tengo todas hermanas Nada más Cuando me volteo Ve a José Con los ojos cerrados Será mejor Que no lo moleste Volviendo a la cocina Empiezo a juguetear Con su teléfono Uno Uno Cero Cinco Qué fácil Un poco raro Pero Es lindo Realmente lo es Bien Ahora Llamar a Sayori Me desplazo Por su corta lista De contactos Aterrizando rápidamente En su nombre Suena Y suena Y ok Probablemente no va a responder En su lugar opto Por dejarle un mensaje Hey Sayori Soy Nats Puedes hacernos a mí A José Un gran favor Y recoger Nuestros deberes De hoy No podremos Ir a la escuela Por un tiempo Así que Queremos estar al día Una cosa más Y podemos hablar luego Ahí vamos Justo cuando estoy A punto de colgar El teléfono Me invade la curiosidad Leo un poco Hey José No puedo pasarle el rato Lo siento Estoy fuera Con Nats Ahora mismo Ah Hey Diviértete Ok Es como si leer Pudiera leer Su mente Realmente son dos Guisantes En una vaina Me planteo Dejar el teléfono Sobre la mesa Pero me atrapa Desprevenida Mi propio bostezo Tal vez debería Ser como José Y tratar de recuperar El sueño que perdí Podría usar el teléfono Como alarma Meh No es que vaya A perderme de algo El suave golpeteo En la ventana Actúa como una alarma Extiendo la mano Y tomo el teléfono De José De la mesa Inmediatamente Noto una nueva notificación Un mensaje De Sayori Bueno Un par Hey Puedo intentar recogerlos Pero no sé Qué materias Superiores Tomaron ustedes Ni siquiera José Si no recuerdo mal Estudias historia ¿Verdad? Y sé que ambos Hacen las cosas normales Como mates e inglés Si me envían un mensaje Con su celular Yo probablemente Pueda ayudarlos más Entonces hace unos 5 minutos Lo siento Lo siento A ver 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 Yo no creo Que Sayori Escriba así Y yo Esto es muy de 2001 Por ahí Porque yo Me acuerdo Que mis hermanos Están escribiendo así En los mensajes de texto Pero Yo no creo Yo no creo que hoy en día Alguien escriba así Puedo creerte los emojis Y eso Pero No así Lo siento Solo he podido conseguir Tus cosas de historia Y un poco de mates Aburrido como el infierno Estoy de camino a casa Así que podré dejárselos A los dos Oh mierda Ya estará aquí En cualquier momento Bajando el colchón Le respondo al instante Solo toca Estaré aquí Bajando las escaleras Quito el seguro de la puerta En efecto Una silueta comienza A recorrer el porche Y se detiene Frente a la puerta Que bonito Por si acaso Miro por la mirilla Si Es ella Abro la puerta Y la hago pasar Sin decir nada Y cierro tras de mi Cerrando de nuevo En el proceso Hola Hola Sayori Bueno Como lo permití De su mochila Me entrega Unas páginas Grapadas Y dos hojas sueltas Las hojas Son de trabajos En matemáticas Y la grapada Es de la materia De historia Estoy bastante segura De que casi Me quedo dormida Tratando de entenderlo Jejeje Les doy una rápida Ojeada Gimiendo internamente En revolución industrial Gracias Sayori Nos has hecho Un gran favor A los dos Oye ¿Dónde está José? Oh Eh Está detrás de ti Hace un giro De 180 grados Encontrando a José Desmayado en el sofá Sí Eh ¿Podemos llevar esto A la cocina? Oh Claro No quiero despertarlo ¿A quién quiero engañar? No quiero que escuche esto Sayori Sayori Apoya en la mesa Mientras yo tomo asiento En uno de los asientos Voy a contarle todo Y me refiero A todo Porque si no puedo Decírselo a José Que no puedo Lo menos que puedo hacer Es abrirme a alguien Antes de desaparecer Sayori ¿Qué pasa? Tú ¿Tú y José Vieron a mi papá El lunes? Su tragar Confirma Lo que ya sabía Oh Eh Sí José fue el que lo reconoció Él tuvo un ataque Ni siquiera sé Cómo llamarlo Parecía peor Que un ataque De pánico Fue horrible Pensé que estaba Teniendo un ataque Al corazón O algo así Estuve a punto De llamar a una ambulancia Pero me rogó Que no lo hiciera Solo quería Volver a casa Y asegurarse De que estabas bien Dios Miró en dirección A la sala de esta Eso explica Lo de esta mañana ¿Esta mañana? Se despertó Como a las 5 de la mañana Gritando como loco Pensé que la estaban Atacando O algo así Pero no Fue una pesadilla Claramente Se lo asustó mucho Entonces le pregunté Qué pasaba Y me dijo Que Vio a mi papá Ay mierda Aprende sin querer Sargeovri no sabe Qué decir Parece estar a punto De volverse A la sala de estar Y abrazar a José Eso Necesita ver A alguien Estoy de acuerdo Pero necesito Que me ayudes Cuando me vaya Podrías tratar De conseguir Que él Espera Espera Natsuki ¿Qué quieres decir Con eso? ¿Eh? Cuando me vaya Dijiste ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Mierda Bien Eso es todo He metido la pata Ya no hay marcha atrás Le hará mucho daño O sea ¿Qué te cuesta Ya decirle a él? Pero va a pasar De cualquier manera Cuando me vaya Lo menos que puedo hacer Es darle una advertencia Ok Ok Bien Te lo explicaré Pero tienes que prometer Que no le dirás A José Sobre esto Por favor Eh Su pausa me inquieta Pero estoy demasiado metida En el asunto Como para echarme atrás Natsuki Realmente no me gusta Que se guarden secretos No debería estar Atrapada En el medio De esta manera Si no quieres decírselo a José Es cosa tuya Pero no puedes obligarme A mentirle también Sayori No me dejará ir Si se lo digo Amo a José Pero ya sabes Cómo es él ¿Cómo es? ¿De qué estás hablando? Él Es muy protector Sí Entiendo un poco Lo que quieres decir ¿Lo entiendes? Quiero decir Sí Él Es como un perro Que te sigue a todas partes El perro te quiere Y solo quiere asegurarse De que estés bien Pero Pero ya sabes Tal vez cuando No estás tratando De ir al baño Reprimo una pequeña risa No esperaba que lo entendiera Como yo Estás hablando De una persona Que casi se mata O sea Creo que se entiende ¿Verdad? Estoy de convencerla De que es más fácil De lo que pensaba No me refiero A nada de eso En el mal sentido Por favor Lo sé Quiero decir Si no fuera tan vigilante Todavía estaría en casa Y tú probablemente Estarías muerta Bueno Eso es Muy directo Pero tienes razón Sé que esto Le va a doler De cualquier manera Pero Es que O me voy Sin decírselo Y lo destroza O se lo dijo Y me voy De todos modos Y él pensará Que hay algo Que podría haber hecho No estoy tratando De convencerte De que Estés de mi lado Solo necesito Que Necesito Que estés ahí Para él Cuando yo no esté Todavía no me has dicho Dónde vas Si estás Ya sabes ¿Qué? No, no, no Nada de eso Sayori suspira Y luego se encuentra Con mis ojos No tienes que mentirme ¿Sabes? Si alguien sabe De ese tipo De cosas Soy yo Así que Si te No te estoy Mintiendo Ok Mira Sayori Yo Quiero volver A la normalidad Sé que me odiarás Por hacerte Por hacerte Hacer esto Pero él No puede saber ¿Entiendes? Yo Estoy perdida Estoy realmente Perdida ¿Cómo puede ser? Él te está cuidando ¿Verdad? Sí Pero Ok Mierda Tienes que jurarme Que no dirás Ni una palabra De esto a José No solo a José A nadie ¿Entendido? Ok No se lo diré Júramelo Por favor Lo juro Gracias Gracias a Dios Si Yuri Tiene la culpa Pintada En su cara Tómate un tiempo Tómate tu tiempo Natsuki Dilo Dilo maldita sea Sácalo Me levanto Preparándome Para morder la bala Ok ¿Te acuerdas De las vacaciones De verano? Mónica, Yuri Y yo Fuimos todos A tu casa A dormir ¿Sí? Bueno Ya sabes Cómo es papá Él Quería saber Todo lo que estaba Haciendo Ah Sayuri agarra con fuerza Los bordes De su chaqueta ¿Estás diciendo Que? Tuve que darle La dirección Y tu nombre Como una actualización Y hace un par De domingos Y hace un par De domingos Cuando vine a ayudar A hornear pastelillos Con José Para el festival Oh Dios Ahora En mi opinión No creo que haya Ni siquiera palabras Para describirlo El punto Es que no estaba Pensando bien Todo pasó Tan rápido Nunca pensé Que papá Pensarían En esto Cuando José Propuso el plan Supongo que fue Porque Tenía miedo De que solicitar Desistir De dejarme De estar De dejarme Estar aquí Él incluso Entonces Hasta que Papá Apareció En la maldita ciudad No creí Que fuera A sumar Dos más dos Porque Ya sabes No es exactamente Un científico Pero ahora Es Es solo cuestión De tiempo Antes de que revise Aquí Y no puedo Estar aquí Cuando eso ocurra Porque si lo estoy José Temo por él A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Bartes A ver Según tú Tienes miedo A ver Me voy Me voy Me voy Me voy A tomar agua Lo siento Hacer este tipo De voz Cansa un poco Perdón Más y es Continuo A ver Repitamos Tú tienes Miedo Porque él Sepa la dirección Porque sabe La dirección De Sayori Sabe La dirección Nuestra Y temes Porque si Te encuentra Le puede pasar Algo ¿No te has pensado Acaso que En el momento Poner a que tú Te vas Logras irte Y logras tomar Esos 400 kilómetros Y luego En el momento En el que tú Mientras que tú No estás Ahí lo encuentran O Sayori Lo encuentran ¿No te pensaste En algún momento Eso? Digo No sé Yo a lo mejor Estoy pensando mal O estoy poniendo Una suposición Al pedo Pero no sé No sé Supongamos Pongamos ejemplos ¿Sabes? Tengo miedo De que papá Las palabras Atascan en mi garganta Ni siquiera Puedo sacarlas Ah Sí Así que Tengo una idea La familia De mi madre Mi tía Y mi abuela Viven muy lejos De la ciudad Como Al otro lado Del país Significa que sería Un viaje infernal Pero si puedo llegar Estaré Estaré lo suficientemente segura Dejo fuera La parte En la que odian Todo Mi lado De la familia A ver Bueno No digo nada Hace que suene Más sólido De lo que es No No he hablado Más sólido Más sólido No me atrevo A devolverlo Todo esto Es culpa Mía Verás a Yuri Llorar Si la verdad Que me duele Pero termino Haciendo lo De todos modos Y de ella Una presión Que estaba Dentro De mi Estalla Rápidamente Encuentro Lágrimas Corriendo Por mis Mejillas También La agarro Más fuerte Natsuki Lo Lo siento Si Estoy segura De que Esto Realmente No tengo Muchas opciones Aquí Las echaré De menos A todas Ellas Incluso a Yuri Por mucho Que nos hayamos Peleado Me pesa Lo mucho Que estoy Perjudicando A mis amigos Al hacer esto Ni siquiera Puedo reconciliarme Con Mónica Para retirar La mierda Que dije Y José Tengo que hacer Esto Para mantenerlos A salvo Para mantenerlo A él A salvo Sayuri Me suelta Después de un momento Se moja la cara Y agarra Uno de los pañuelos De la cocina De José ¿Estás bien? Asienta con la cabeza Sonándose la nariz Antes de continuar Primero Por lo que has dicho Él también Sabe donde vivo Entonces Nats Estoy en peligro Porque creo Que merezco saberlo Dios Si Si lo estás Pero No le importará Mientras no haya pruebas De que estoy allí ¿Verdad? Tú Deberías Estar bien A papá Siempre le gusta Arreglar las cosas Él mismo Dudo que consiga Que alguien más Se involucre Solo Si sabe Que José Me mantuvo aquí Bueno Supongo que eso Me lleva a mi segunda cosa Tienes que decírselo A José Sayori Sayori No puedo Simplemente no puedo No Nats Esto lo destruirá Y yo seré La que recoja Los pedazos Por eso no puedo Dios Ustedes dos Suspire Sacó de la cabeza ¿Por qué No pueden ser sinceros El uno Con el otro Sayori Tú y yo Sabemos lo mal Que está José Por todo esto No voy a ponerla En su plato Oh por cierto Mi madre Sabe donde vives Lo sé Y lo entiendo Es una situación Horrible Ocultarte Ocultarle cosas Diablos Mentirle directamente No es la forma De arreglar las cosas Pero no veo Otra forma De que De que no sea Mentirle Las cosas Tienen que cambiar Se limpia Las últimas Lágrimas De la cara Y respira Profundamente Por mucho Que esto duela Haré lo que pueda Para ayudar A ver Si según tú A ver Si según tú Bueno Creo que estoy Estoy opinando Demasiado Pero de verdad Hay cosas Que me parecen Re contra incoherentes Porque Si según tú No le quieres decir No lo quieres Lastimar No quieres Que le esté mal Porque luego Hiciste Lo que hiciste Después Y no digo Solamente Cuando te mataste Sino que Antes de eso Incluso O sea Me entienden ¿Verdad? Me entienden O sea A ver No voy a odiar Al personaje Pero de verdad Ese tipo de actitud Me caga Perdón por decirlo Perdón por decirlo Pero en serio Gracias ¿Cómo vas a llegar A la casa De tu tía? Yo No lo sé Todavía Esperaba Que pudieras Ayudar Cualquier tipo Cualquier tipo de transporte Que se me ocurra Está bastante descartado Incluso con todo Mi dinero Y el de José Juntos Un tren No sería suficiente Y además Nunca me permitieron Tener un pasaporte Por lo que volar No es una opción Y un autobús Son como La opción De presupuesto ¿Verdad? Solo lo menciono Porque recuerdo Hace un par de años Mamá y yo Fuimos de vacaciones Tomamos el autobús Sí Incluso más lejos Que tú Tuvimos que cambiar De autobús Como tres veces Y nos llevó Casi un día entero Pero llegamos allí Y creo que era Bar Perdón Y creo que era barato No sé Ojalá pudiera recordar Puedo preguntarle A mi madre Si quieres Mierda No lo sé No quiero que alguien Más se meta en esto Ya he compartido Demasiado Y Dios sabe Lo que Sayori Debe estar pensando Ahora mismo Lo que piensa de mí Pero me he quedado Sin opciones De acuerdo Pregúntale a ella Porque si eso funciona Dios Realmente podría Tener una oportunidad Le preguntaré Cuando no me griten Para volver a casa Mejor preguntarle Mejor preguntarle Cuando esté de buen humor Gracias Eso significa El mundo para mí Nats No te preocupes Por eso Solo Mantente en contacto Conmigo ¿Ok? Y ¿Qué le digo a Yuri O a Mónica? ¿Y a qué ellas no? Ya sabes No lo sé Inventarle a Nos interrumpe El zumbido De un teléfono Instintivamente Voy a por el de José Pero Sayori Saca el suyo Del bolsillo Hablando del diablo Sí Justo a tiempo Lo juro Cinco minutos tarde Y consigo esto Tengo que ir a casa ¿Seguimos en mensajes? Niego con la cabeza Es el teléfono De José Él lo verá Solo Espera hasta mañana ¿De acuerdo? Ven a mi casa Temprano Estaré despierta Y levantada Para mi paseo Y lo que es más importante José No estará Pensaremos en algo Por la mañana Y con suerte Por la tarde Estarás en camino Bien Gracias de nuevo Sayori se mira a los pies Sacudiendo ligeramente La cabeza Me siento horrible Por hacer esto Le mentí a él Y a todo Sobre mis pensamientos Antes Tuve que aprender A hablar honestamente Sobre cómo me sentía Y estaba funcionando Y ahora Estoy mintiendo De nuevo Sayori suspira Fuentemente Antes de volverme En otro abrazo Yo solo Espero que esto Vaya la pena Yo Lo vale Eso espero Ella se retira Poniendo sus manos En mis hombros Escucha Estarás bien Y José Estará a salvo Las cosas cambiarán Y no para mejor Pero Estaremos bien Podemos hacerlo Si Me suelta Y mira a la puerta Mira Realmente me tengo que ir Por favor Cuida de José Esta noche Me ocuparé de él Cuando te hayas ido Y Déjale una nota O algo Una nota La idea de poner Poner la bolígrafo El bolígrafo Sobre el papel Me da vértigo Pero Se lo debo a él Lo apreciará Lo apreciaría Más viniendo de ti Lo haré Gracias a Yori Digo a Sayori Hasta la sala de estar Mientras apresura Abre la puerta Y sale de la casa Cerrando tras ella Vuelvo a una De los asientos Frente al sofá Y me siento Busco el control remoto Y busco algo Para distraerme El televisor Suena con fuerza Y José Empieza a moverse Mola Ey ¿Qué hora es? Cerca de... Vilo el menú de inicio Del televisor Las cuatro y media Bien Siento haber dormido Tanto tiempo Lo necesitabas ¿Qué estás viendo? No sé realmente Solo navego por los canales ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Se levanta Haciendo espacio Para mí En el sofá Me pongo a su lado Todavía estoy Un poco cansado ¿Quieres un café? Oh, eh Claro ¿Tú también quieres uno? No Me quedo Con el chocolate caliente Sí Eso está bien No sé cuánto Nos queda Pero ve por él Me dirijo a la cocina Vierdo sin esfuerzo Una bolsita de chocolate caliente En la taza limpia más cercana Y dosifico con cuidado Mi cantidad justa de café En la taza de José Bueno Mi taza rosa La tetera hirviente A fuego lento Durante un minuto Hierve a fuego lento Durante un minuto Antes de rellenar Las tazas con agua hirviendo Al abrir la nevera Me doy cuenta De la ligereza Del cartón de leche Lo hago sonar Y efectivamente Está casi vacío Lo último es Para José Llevo a los dos Al salón Y primero Le doy su café Antes de poner Mi chocolate caliente En la mesa ¿Qué más perdí? Mierda Me planteo Ni siquiera molestarme Con los deberes Teniendo en cuenta Que me iré En los próximos días Pero no solo Se lo mencioné antes Le debo al menos Un intento No mucho Sayori vino Y dejó Algunos de nuestros Deberes Para nosotros Bien ¿Qué tenemos? Tengo que ponerme Al día en historia Y los dos Tenemos la misma Hoja de matemáticas No parece muy contento Apostando que son Las matemáticas Trato de animarlo Al menos estamos Un poco preparados Para las matemáticas ¿No? Supongo que sí A ver Aún así Es solo que Ya era bastante difícil Cuántos solo eran números Oye No puedo prometer Ser de mucha ayuda Pero ¿Necesitas una mano Con el tema De la historia? Esta ¿Solo buscas una razón Para evitar las matemáticas? No Bueno sí Atrapado Pero en realidad Lo voy a intentar Intentar de esquivarlo Más bien Y resistiré El impulso De hacer trampa Ok Eso suena bien Mejor que no hacer Literalmente nada O ambos sentados En silencio Sí Entonces ¿Qué tienes de historia? Te busco Entre las notas De la mesita Y finalmente Localizo las hojas Perdón Una vez que termine Grabar Ya mi mira hermano Parece que este es El primer gran capítulo De evaluación La velocidad Del progreso La revolución industrial Y mi tombo Estés estirando El brazo Por encima De la cabeza Oye Vamos Es mucho más interesante Que las matemáticas Eso no es poner El listón muy alto Es probablemente Más interesante Que la mitad De las cosas Que aprendemos De la escuela Y punto ¿En serio? Claro Es decir Todo lo que tenemos Hoy en día Es en gran parte Gracias a los inventos E ideas que vinieron De esa época De repente Ver como se seca La pintura Parece atractivo Los coches La televisión Los teléfonos Incluso algunos Oh Muy graciosa Cielo Suenas igual Que mi profesor De historia Ese tipo Hace que me ponga A dormir Al menos A mi me entusiasma Un poco más Lo juro La mayoría De nuestros profesores Parecen estar En piloto automático La mitad del tiempo Tienen que hablar De la misma mierda Un montón De niños Desinteresados Durante años Por supuesto Que se están Desconectarían Es decir Les pagan por hacerlo Y ni siquiera Eso es suficiente Para al menos Fingir Que les importa De donde viene Eso De todos modos La evaluación Lo siento Es lo de siempre Rejul quitar Algunos datos Memorizar años Concretos Para el examen De final del capítulo Y parece que Tengo que escribir Una pequeña redacción Tienes un título Para ello Si claro Aquí Donde podemos Ver todavía Hoy los impactos De la revolución Industrial Oye Parece que Tu pequeña Conferencia Será Tu Oye Parece que Tu pequeña Conferencia Será útil Para esto Hay mucho Que hacer Me aburriré Como una cabra Todo el tiempo Pero creo Que podré Soportarlo Muy bien Entonces Empecemos Por el principio Ya está hecho Pensé que Nunca terminaría A ver Perdón José claramente También harto Se levanta Y se extiende Sus manos Hacia el techo Bueno Eso no fue Tan malo ¿Verdad? Habla por ti mismo Tuve que Hacer el trabajo Y escuchar Tu palabrería Parece que Tú también Necesitas un descanso Probablemente Me vendría Bien uno Pero Pero ya Casi hemos Terminado Comparado Con el ensayo Esta hoja De trabajo De matemáticas No es nada José se desploma En el sofá Y se deja caer Sobre la mesa De café Vamos Cinco minutos De acuerdo Cinco minutos De la nada Él me da Un abrazo Se la devuelvo Aliviada de tener Un breve Atisbo De su calidez Pero no podemos Perder el tiempo Con estas cosas Tú no puedes Perder el tiempo Con estas cosas Quiero decir Tenemos toda la noche Y es solo la hoja De matemáticas Ahora Y siquiera Se acerca Las hojas De historia De matemáticas Fueron todo Lo que Sayori Pudo recoger Para nosotros Perdón Demonios Aparentemente Fue un verdadero Olor Para ella Conseguir Lo que podía Ella no conoce Muy bien Tu horario Y solo le había Mencionado Lo de historia Así que Le di mi horario Antes Ella debería Ser capaz De conseguir Todo entonces Pero tendrás Que darle El tuyo En algún momento O puede enviar Un mensaje De texto Ahora mismo Pero Dios Realmente Se desvive Por nosotros Si Es muy amable De su parte Y Hablamos Aquí va Siento ponerme Un poco seria Pero Está realmente Preocupada Por ti Y después Y después De lo que Me contó El lunes Y lo que Pasó Esta mañana Yo también No soy yo Que debería Preocuparte Natsuki Lo estoy Haciendo Bastante bien Diablos Estoy más Preocupado Por ti Y por ella No creo Ni por un segundo Que esté Bastante bien Es un poco Gracioso ¿No? Es como un Triángulo De preocupaciones No estoy segura Si lo llamaría Gracioso Bueno Ya sabes A lo que quiero llegar Es extraño Si Es extraño Pero escucha Hemos hablado de ello Y ambos hemos hablado Con Sayori Sobre ello Creo que los tres Tenemos que Que tener Una gran charla Si No tengo tiempo Llamemos la mañana Ni mañana Ni nunca Suena bien Ahora ¿Matemáticas? ¿En serio? Y con eso Puedo dejar Tranquilamente De fingir Bueno No es que No podamos Volver a ello Un poco más tarde Supongo Gracias Eres persistente ¿Lo sabías? Bueno Me amas De todos modos ¿No? Tratando de igualar Su descaro Me acerco Y le doy un beso En la mejilla Vuelve más tarde Y puede que diga Que sí Dios Gracias Si nada más Busco el control remoto De la televisión Y lo enciendo Y empiezo a buscar Aterrizo en un reality show Inmobiliario Demasiado conocido Es una mierda suficiente Si pudiera tener Algo de tiempo A sola Para llamar a Sayori Lo siento José Pero Tal vez No necesito salir Esta noche Siento el peso De la responsabilidad Sobre mis hombros Si me voy Probablemente no pueda No vuelva A ver a José Me odiaría Por mentirle Y por ponerlo En la mira De mi padre Pero si me quedo Solo un día más Tendré más tiempo Para planificar Y preparar Estaré más preparada Y podré pasar Otro día con él Por toda la mierda Que le he dado Lo amo Hasta la muerte Dios Decidida Lo rodeo Con mi brazo Y trato de relajarme Nos sentamos juntos Viendo la serie Felices de estar El uno con el otro Una parte de mí Desea que nos quedemos Aquí Así para siempre Recuesto mi cabeza En su hombro Y cierra los ojos Jueves 5 de octubre De 2017 Acá es cuando se va ¿Verdad? Y está dormido No me jodas ¿Qué? ¿Qué? Oh Dios Mierda ¿Qué estoy haciendo aquí? A través del repiqueteo De la lluvia Consigo distinguir El canto de los pájaros Rápidamente miro Por la ventana Para ver que todavía Está casi todo oscuro Afuera Bien Significa que todavía Es temprano en la mañana Pero tengo que irme Antes de que salga el sol Primero necesito Tener un plan sólido No No tengo tiempo Solo espero Que esa lluvia Esté levantada Lentamente me retiro Del brazo de José Y subo las escaleras Entrando escondidas En mi habitación Llevo mi maleta Al centro de la misma Y empiezo a lamentar Mi estúpida elección ¿En qué mierda Estabas pensando? Ponerlo en peligro Otra vez No puedo evitarlo ¿Verdad? Una prenda Tras otra Se vierte en el maletín Camisa rara Falda rosa Pantalones cortos Está amaneciendo Incluso mi uniforme escolar No es que vaya A necesitarlo A donde voy Pero no puedo dejar Ni un rastro de evidencia Aquí Camisa de gato Guantes Bufanda Bufanda Dios ¿Por qué tuviste Que hacer esto Tan difícil José? No puedo simplemente No Se me acelera el corazón Tengo que hacerlo Por su seguridad Llevo un par de minutos Empacar Pero Eso es todo Lista para ir Puedo ver el sol saliendo Entre las nubes Necesito apresurarme Ahora Salir de casa Sacar mi mierda De aquí Sin despertarlo Verás a Yori Y planificar Tomar el primer autobús Que pueda Para salir de la ciudad Entonces Estaré por mi cuenta Todo suena tan simple En mi cabeza Y sin embargo Me pongo la chaqueta Y reviso los bolsillos Siento el ligero crujido De los billetes Que me quedan Sayori dijo Que un autobús Era la opción Más económica Cuento rápidamente el dinero Espero que esto sea suficiente No es que pueda Devolvérselo pronto Si al final Me quedo corta Me pongo los zapatos Salgo de la habitación Y trato de llevar Mis maletas A la escalera Tan silenciosamente Como puedo Espero No puedo irme Sin decir nada Merece algún tipo De explicación Sayori dijo Que debería escribir Una nota Maldita sea Abriendo delicadamente La puerta de esa habitación Me apresuró Acercarme a su escritorio Papel Bolígrafo Escribir Lo siento por huir Me cargó Que papá Tenga tu dirección Tan maldita Mente tonta Realmente te amo Pero no puedo Quedarme aquí Eso Eso debería bastar Pongo bolígrafo En su sitio Pasando la maleta Me escabullo En escaleras abajo Dejando la nota Sobre la mesa De café Hago una mueca De arrepentimiento Lo siento José Vuelvo a subir Y entro a la habitación Comprobando dos veces Para asegurarme Que lo que tengo Que lo Tengo todo Y me considero preparada Piso suavemente Teniendo mucho cuidado De bajar la maleta Paso a paso Un paso Dos pasos Tres Uff Y ahí es donde empieza Todo el quilombo Ah Mierda Que mierda fue eso Oh Y ahí terminamos Claro Este es el más Bueno Se sintió más corto Ok Entonces A ver Repasemos Repasemos Lo que Lo que acabamos De mencionar Lo que acabamos De ver O sea Que en teoría Natsuki se siente mal Pero aún así No deja de pensar Que la policía No es una opción Y todo eso Así que bueno No tengo que No tengo nada más Que decir Quizá lo digan En los comentarios O depende No sé Pero la verdad Es que creo que Ya mi opinión Lo saben perfectamente Ok Entonces Este fue el punto de vista De Yuri Este fue de Sayori Este fue de Natsuki Y me imagino Que este debe ser De Mónica Mónica tampoco tuvo Mucho protagonismo Que digamos Así que Uff Vamos a ver Que suceda Que este es el que Me llama un poco La atención Ver como 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 pasa De esta situación La última Pero bueno Lo vamos a ver En el siguiente video Vamos a ver esto también Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Por favor Tenden me gusta Y suscríbanse A este canal No se olviden De compartir este video Para que más personas Puedan llegarlo a ver También pueden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Y apoyar monetariamente El canal Si te interesa Nos vemos en un próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!